Aunque nació en Alejandría, Cleopatra, la reina más joven en gobernar Egipto, no era egipcia. Descendía de una larga estirpe de Macedonios, sucesores de Ptolomeo I, uno de los lugartenientes de mayor confianza de Alejandro Magno. La dinastía tolemaica gobernó casi tres siglos en Egipto, pero seguía manteniendo su cultura griega. Cleopatra fue uno de los primeros miembros de la dinastía que aprendió a hablar la lengua egipcia. Los egipcios contaban con un calendario propio, diferenciado por tres estaciones, siembra, inundación y cosecha. Este calendario tuvo surgimiento a principios del tercer milenio antes de Cristo y es el primer calendario solar conocido de la historia, siendo los primeros hombres en descubrir el año a partir de los astros. En los textos de las pirámides se mencionan los 365 días del año civil egipcio, que se dividían en 12 meses de 30 días cada uno, organizados en tres periodos de 10 días. Al final del último mes de cada año se le agregaban los cinco días epagómenos que faltaban para completar el año solar, dedicados a varios dioses egipcios. Todas las estatuas egipcias tienen el pie izquierdo adelantado, ya que es el lado que representa el corazón y la vida. Para los antiguos egipcios eso era lo primordial. Las mujeres egipcias gozaban de casi los mismos derechos que los hombres. Tenían el derecho al divorcio y el derecho a trabajar. Eran las dueñas de la casa y podían manejar su propia herencia o estar al frente del negocio. Las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por hombres libres que percibían. Los esclavos que había en aquella época eran utilizados como servicio doméstico. Un equipo de arqueólogos egipcios halló tumbas de trabajadores junto a la de un rey, lo que implica que tenían un estatus social alto. Estiman que la obra fue un proyecto nacional. Se cree que cerca de 10.000 personas trabajaron en las construcciones y que eran empleados por cerca de tres meses.